...que se cometen a la hora de sentarse, especialmente en los lugares públicos. Uno de ellos es sentarse de esta manera y pensar que es correcto y ocupamos el espacio de todas las demás personas. Otro de los errores que se cometen comúnmente es poner los pies sobre la mesa, si es que la hay, y hacer esto. ¿Cierto? Esto es una postura de poder que la utilizan normalmente los grandes líderes y es hacer esto. Pero en una mujer no se ve muy bien o puede demostrar que somos unas personas demasiado relajadas. Otro de los errores que se cometen en el caso de las mujeres es mantener las piernas demasiado abiertas. Ellas deben mantener siempre sus piernas cerradas y preferiblemente cruzar una encima de la otra. Y tengo por ahí de referencia a algunas niñas y estudiantes que se sientan de esta manera, que es incorrecto porque van a recordar ustedes que como yo me siento me paro y como me paro camino. Entonces, primera regla de oro, sentarse bien, espalda derecha, mirar hacia el frente y evitar tener algunas posturas que pueden ser incómodas para las demás personas. Y es importante también tener en cuenta que sentarme bien ayuda para tener una buena salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!